¿Sabes cuántos perros hay actualmente en la Ciudad de México? Desgraciadamente es muy difícil obtener esa cifra, debido a que la población siempre está cambiando. En la última cifra oficial que tenemos fue en el año 2011 y se calculó de 1.200.000 perros. Esto es un problema de salud pública, tanto en el Distrito Federal como en todo México. Por eso nuestro laboratorio está estudiando, está creando un fármaco que es natural, es un producto natural, que esperamos que pueda llegar a controlar un poco la reproducción de los perros. Especialmente yo trabajo con perras y ahorita está en etapa experimental todo lo que estamos haciendo. Nuestra idea es encontrar una solución que no sea nociva para los perros, que no sea tampoco invasiva como la esterilización quirúrgica. Hay también otras formas de esterilizar a las perras, por ejemplo, se pueden utilizar progestinas, andrógenos, productos hormonales que les causan muchos problemas, especialmente como mastitis, piometras, entre otros. Nosotros queremos buscar a través de la administración de una croqueta con este compuesto que las perras puedan llegar a no esterilizarse completamente, porque el organismo siempre regresa a una homeostasis. Pero sí queremos por lo menos disminuir la población inhibiendo uno o dos celos, que es lo que estamos viendo en este momento, cuánto tiempo funciona y cuáles son los efectos que pueden tener a largo y a corto plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!